A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se permitió la realización de inspecciones contables e inspecciones tributarias de forma virtual por parte de la DIAN, establecidos en los artículos 5 y 6 del Decreto Ley 807 de 2020, que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-394 de septiembre de 2020. Inicialmente se estableció en este decreto que las inspecciones virtuales irían hasta que siguiera la emergencia sanitaria, que al día de hoy están decretadas hasta el 28 de febrero de 2021. Pero con la Ley 2069 de diciembre de 2020, o Ley de Emprendimiento, se dispuso que aún después de que se terminen las declaratorias de emergencia sanitaria, la DIAN podrá seguir realizando estas inspecciones virtuales.